Hacían diferentes experimentos con los niños en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y algunos de los experimentos que hacían eran experimentos médicos. Hay muchas películas que nosotros podemos ver de lo que hacían los de Hitler, los nazis, los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y cómo hacían los experimentos médicos en los niños. Y una de las niñas de la que Dr. Mengele, uno de los nazis en Auschwitz, ahí cerquita de donde vengo yo estaba, ese campo de concentración donde ese doctor, ese monstruo, hacía los experimentos en los niños. Y una de las niñas a la que él hacía de los experimentos médicos después de la Segunda Guerra Mundial, ya que ella vino acá, los doctores le podían hacer una operación. Ella desde que era niña chiquita a través de los experimentos se quedó sin vista, no podía ver. Y ya que llegó aquí, los doctores estadounidenses le podían hacer una operación en su cornea, un trasplante corneal, y se le abrieron los ojos a la muchachita. Y ella por primera vez se vio en el espejo y dijo, Dios mío, lo primero que dijo ella, cuando se vio por primera vez en el espejo, lo primero que dijo era, Dios mío, que bella soy yo. Dios mío, que bella soy yo, Dios mío, que bella soy yo. O sea, lo que dijo ella debemos de decir todos nosotros, todos los días, reconociendo lo bello que somos todos, porque Dios nos equivoca y Dios nos hace basura. Dios no hace cosas feas, por eso todos nosotros somos bonitos. Y todos los días debemos de reconocer lo que ella reconoció cuando se le abrieron los ojos, lo bello que era ella y lo bello que somos todos nosotros. Es precisamente lo que se le abrieron los ojos, es precisamente lo que pasa en el Evangelio de hoy. El muchacho que era ciego desde su nacimiento, ya que Jesús le abrió los ojos, reconoce la belleza. Y celebra la vida. Porque la vida es bonita, la vida hay que celebrarla, hay que vivirla feliz, todos los días como que si fueran los últimos días de nuestra vida, todos los minutos como que si fueran los últimos minutos. Cada cena como que sea la última comida que nosotros estamos comiendo, saborearla y celebrarla y reconocer lo bello que somos nosotros. Pero que los fariseos, los fariseos, todos ellos, ellos lo tachan de feo, lo atacan, le dicen tú eres feo, al atacarlo eso es lo que le están diciendo, tú eres feo. Y quien es ese hombre quien te curó, le dicen, ¿y quién es ese hombre quien te curó, le dicen? ¿Y por qué te curó en el sábado? Porque los fariseos desaniman, ¿no? Los fariseos, desaniman a ese hombre que siente la belleza de recuperar la vista, ellos lo desaniman. Y que le dicen, tú eres un pecador también, y salte tú de aquí, tú no puedes ser parte de nosotros por cómo eres y de dónde vienes. Y por tus papás, eres un monstruo, le dicen, eres feo, you are ugly, le dicen. Sáquen su inglés apacial un poquito, ¿no? Le dicen, agri, lo que muchas veces nosotros escuchamos en el sábado, por el racismo que existe. O por la gente que quiere que nosotros nos parezcamos, ¿no? Como con el cuerpo de talía, ¿no? Quitándose costillas, ¿no? Ya que tienes algunas lonjitas, ya te dicen, no, está, 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 está bien lonjuda, o está bien gorda. Y las personas se creen eso. Y cada rato, en dietas, en esta dieta, en otra dieta, ya ni pueden saborear su comida. Por tratar, verse como, eh, 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 como con puro hueso. Mujeres, a sus esposos les gusta que tengan alguna carnita. Solo a los perros les gustan los huesos. Los perros, ustedes, celeben su gordura. La vida es bonita. Hay que celebrar la vida. La vida es para vivir. No, haz, haz las tortillas y cómalas con una, con una salsita bonita. No, haz un guacamole y órale. Y no te creas de toda la gente, de todas las voces que te dicen lo feo que eres o lo gordo que eres. A través de la historia, nosotros, en la iglesia, hemos sido muy buenos en tachar la gente de igual manera como los fariseos hace dos mil años. Tacharon a este hombre, ¿no? Diciendo, diciéndoles a muchos nosotros que no pueden ser parte de nosotros, que son feos, que no pueden ser parte en la iglesia por como son. Porque no están casados bien, o porque son así, o porque eso, o porque el otro, a través de la, de la, de la historia en la iglesia hemos sido muy buenos en tachar la gente y en botarnos para afuera. Ya es tiempo de parar con todo eso, o sea, ¿qué hemos dicho nosotros al excluir a las personas? Les hemos dicho que son feos, que por X razón no pueden ser parte de nuestro grupo. En el corazón de Dios, y en el cuerpo de Dios, hay lugar para todos. La iglesia es nuestra madre, y una madre que acoge a todos, y en esa madre hay lugar para todos. Y los que quieren excluir a alguien de la madre, no tienen madre. Jesús, la luz del mundo, es diferente, ¿no? Él va en la vida de ese hombre perdido y rechazado por la sociedad, cachado por pecador, y le ayuda a él a ver lo bello que es, lo mucho que Dios lo ama. Y que en él, en él, en el corazón de Jesús, este hombre rechazado por la sociedad, rechazado por la gente religiosa, por la gente que se creía más, este hombre, en el corazón de Jesús, en el corazón de Dios, tiene acogimiento. En el corazón de Dios, eres amado, acogido, bello, bonito. Lo máximo, para Jesús, eres el más bello del mundo. Y para Jesucristo, tú eres el más bello del mundo. Tú eres la más bella del mundo. No importa lo que te hayan hecho. Miren, la primera lectura de hoy, tenemos a un muchacho, David, escondido por su padre, porque le daba vergüenza David a su padre. ¿Por qué le daba vergüenza David a su papá y a sus familiares? Porque tenía características femeninas, o sea, parecía como mujer. Y le daba vergüenza, eso es lo que dijo en la primera lectura. Y lo escondía su padre, Jesús, en donde? En un corral, en medio de la caca. Mientras todos estaban en la casa, comiendo, David no podía estar en la casa cuando venía a la visita. Tenía que estar escondido por la vergüenza que le daba él a sus familiares. A lo mejor así vivías tú, ¿no? Te sentías avergonzado por cómo te trataban tus familiares, tus padres. Y que Dios va por ese rechazado. Y que Dios va por ese rechazado. Y que Samuel, en nombre de Dios, como rey, lo une como rey. ¿Por qué? Porque para Dios, lo rechazado es lo más bonito. Aunque te sientas rechazado por los demás, Dios nunca te rechaza. Para Dios, Él es lo máximo, lo más bonito. ¿Por qué? ¿Qué dijo la primera lectura hoy? Lo más bonito, que así como ve Dios, no, no ve el hombre. El hombre se fija en las apariencias, dice la primera lectura. Pero el Señor se fija en los corazones. Y cuando tienes un corazón bonito, eso es lo que le importa a Dios. El corazón, no las apariencias. Así que, ¿qué te importa si tienes una lona? El corazón es lo que cuenta. Y tantos, hoy en día, los jóvenes, que se sienten feos, rechazados, hasta todo el mundo ahorita andan diciendo, ¡Nadie me quiere! ¡Todos me odian! ¡Comete un gusayito! ¡Para Dios lo que importa es tu corazón! ¡Por eso, Samuel, no, dice, hazlo venir a David, a ese rechazado, porque no nos vamos a sentar a comer hasta que llegue. Y Jesús mandó llamar a David. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Esto en hebreo quiere decir que tenía características teleminas y por eso le daba vergüenza. Entonces, el Señor dijo a Samuel, ¡Levantaste y úngelo! Porque este es, este es. Y Dios, de igual manera, te ha escogido a ti. Porque en tu bautismo, te ungió como rey. ¿Por qué? ¿Ah? Dios me ungió como rey, de igual manera. Eso es lo importante. No lo que dice el mundo de ti, sino lo que dice Dios. Así que, ¿por qué te importa tanto lo que dicen los demás? ¿No? La gente siempre va a hablar. Déjate pensar, ¿qué va a decir la gente? Lenguas largas, mitoteras, que se les muerde en la lengua, ¿no? Para que les sangre. Para que dejen de hablar. ¿Ah? Siempre van a hablar. Dios no rechaza a nadie. El Dios de nosotros va en busca de esa oveja perdida. Porque alguien importa esa. Deja los noventa y nueve, las noventa y nueve, y va en busca de la oveja perdida. Jesús le ayuda a este hombre en el evangelio que hemos escuchado el domingo. A ver que Dios no quiere que él viva con la culpa y la vergüenza. Deja de vivir con la culpa y la vergüenza tú también. Le dice a él que tú no tienes la culpa de que naciste ciego. Tus papás no tienen la culpa tampoco. Le dice que la oscuridad de su pasado no puede controlar la luz de su presente o su futuro. Ninguna oscuridad, ninguna depresión, ningún pecado, ningún coronavirus a ningún coronavirus nos puede quitar la luz de Jesús. Porque ese coronavirus, ninguna oscuridad, es más fuerte que la luz del Señor Jesús. Él es la luz del mundo y la luz de nuestras vidas. Jesús le ayuda a ver a este muchacho y te quiere ayudar a ti a ver también. Déjale culparse por el pasado porque no vas a progresar para vivir el bello futuro que Dios te tiene preparado. Pero, Jesús le ayuda a ver que aunque todo el mundo te esté rechazando, tachando de pecador, juzgándote, chismeando sobre ti. ¿Cuántos de ustedes tienen gente que levanta chismes? Yo puse unos videos en el Facebook donde tenía yo una camisa sin el alzacuello plebical. Y alguien estaba ahí levantando falsos, mandándome mensajes diciendo, ¡Oh, el padre no se puso la camisa plebical. Y no saben que aquí en el pueblo no hay jabón para lavar la ropa, que no he podido yo lavar mi ropa por falta de jabón, porque no hay productos químicos en las tiendas. Que no he podido grabar mi ropa, simplemente no quería ponerme una camisa mugrosa. Hablando con ustedes con una camisa aunque plebical, pero iba a oler el sobaco. No quería yo morirme o marearme con ese olor de cuando te chillan al día, ¿no? Entonces no tenías simplemente una camisa limpia. ¿Y qué? Y la gente chismosa que no tiene nada que hacer ahorita, ¿no? se pusieron a decir, ¡ah, el padre, me, 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 me. Ven, 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 ven! Ponte a hacer algo productivo. Limpia la casa. Hazle tortillas a tu marino. ¿Y qué? También esa gente juzgona, chismosa, que levantaron falsos sobre este muchacho, levantan falsos sobre ti, diciéndote que eres feo o inútil o bruto o borracho o estúpido o imbécil. ¿Y Jesús qué le dice? ¿Y qué le demuestra? Ahora, lo mucho que es amado, lo bello que él es, lo bello, tú también eres bello, lo bonito que es, lo inteligente que es, lo mucho que Dios lo ama. Eso es lo que le demuestra y es lo mismo que nos quiere demostrar a todos nosotros. Eso es lo que Dios quiere que veamos nosotros en medio de esta oscuridad que estemos pasando ronda, de este coronavirus. Si hay oscuridad en el mundo, ¡sí hay! Hay oscuridad en el mundo, hay depresión, ¿no? Hay enfermedad, hay mucha gente enferma, miles y miles que se hagan muerto. Eso sí hay, hay oscuridad, hay gente ciega, hay problemas, hay sufrimiento, hay viles, hay todo eso. Obviamente, hay hambre, hay guerras, hay violencias, hay racismo, hay prejuicios. Hay todo eso en el mundo, ¿no? Hay mucho miedo, hay mucho miedo, nos entra coraje, hay mentiras, hay gente chismosa, ¿ah? Hay gente muriéndose, la gente los sigue juzgando. Y viene Jesús, viene Jesús, ¿y qué dice? ¿Qué le dice a este hombre? Lo mismo que te quiere decir a ti. ¿Qué le dijo él? ¡Lámate! ¡Lámate! Todos hemos sido lavados en la fila bautismal. Ahorita que hemos tenido que quitar toda el agua bendita en las iglesias, me hace recordar que en unas parroquias donde tienen esas filas bautismales grandes, ¿no? Venía la gente muchas veces, se estaban bañando con agua bendita. Ya él ya ha sido bañado, una vez, en el bautismo. Ya Dios te haya bañado. ¿Y qué te dice él? Lo mismo que le dijo a él, solo hay que reconocer ese baño espiritual. Y cada vez que nos felicitamos con agua bendita, estamos reconociendo y agarrando de nuevo ese baño espiritual. ¿Qué nos dice? ¡Lávate! En las aguas bautismales. ¡Lávate! ¿Qué? ¿Qué se lavó este hombre? ¿Qué se lavó? ¿Qué se lavó él? ¿Qué le dijo Jesús que se lavó? ¡Lávate! ¿Qué le dijo? ¡Lávate los ojos! ¿Ah? Para que veas. ¿Ah? ¡Lávate los ojos! ¡Ay! Me quiere salir algo de mi hojita. Es el Espíritu Santo que estoy sintiendo, que me está moviendo en este momento. ¡Lávate los ojos! ¿Qué quiere decir Dios? ¡Lávate los ojos! ¡Para que veas lo bello que eres! ¡Lo bello que eres! ¡Lo bonito que eres! ¡Lávate los ojos! ¿Qué dice Jesús? ¡Déjame lavarte los ojos con... ¡Oh, no puedo porque es el coronavirus! ¡No quería discutir! ¡Pero no puedo! ¡Perdón! Disculpen, voy a dejar el sanitizer. ¡No me interesa un poquito del sanitizer! ¡Por qué se ocupa! ¿Ok? De hecho, teníamos sanitizer nosotros afuera de la oficina parroquial esta semana. Y la gente, ahorita, por la desesperación que les está entrando, hasta nos vinieron a huachicolear el sanitizer. Hasta el sanitizer, hasta el gel sanitizer están huachicoleando ahorita, huachicoleros. ¡Hehehe! ¡Perdón! ¡Han le dio! ¡Fuera! ¡Gracias! Un poquito. Ah, gracias. Ah, sí, no. Sí, porque... Ya ven, hay que hacer el sanitizer. los huachicoleros hasta con el sanitizer ¿qué onda después? la semana pasada nos huachicolearon el papel del baño ¿no? yo dije, ay Dios mío, hasta vamos a tener que encerrar el papel del baño y ahorita esta semana el gel sanitizer huachicolearon dejen de ser huachicoleros si ocupan, vienen y dicen ¿no? dejen de huachicolear papel del baño tenemos nosotros muchos boletines que ahora que no hay visa se nos están quedando los ponen en el micro por 20 segundos y van a tener les hablo de experiencia porque ahorita que huachicolearon el papel del baño no hay no solo que no tengo jabón sino tampoco jabón para lavarme sí, pero jabón de lavarme ok, bueno ya, estoy saliendo mucho del rollo yo no sé por qué creo que es el fiel pero ¿qué nos dice el Señor Jesús? ya es la última página del sermón ustedes saben nunca he sido yo de pocas palabras una zorrita que no tiene mucho que hacer ahora que están viendo esto y que les esté sirviendo porque los amo sí extraño mucho tener la iglesia llena con toda la gente bella no iba yo a hacer lo que hizo un sacerdote es pegar las fotos en las bancas cuando pero después ese sacerdote puso en el Facebook que lo reclamaron porque la gente estaba hablando por teléfono a él diciendo padre es que usted puso la foto de una señora en mi banca esa era mi banca yo me siento en esa banca era mi banca eso pasa muchas veces en la iglesia me ha pasado que viene gente que normalmente no viene y está vamos a decir miurka que siempre está en la iglesia y le llega a una persona afuera y le dice miurka bueno y miurka le dice no, no, no no te puedes sentar aquí chula porque esta es mi banca ¿no? bueno que miurka está sentada en su banca la chencha en la suya la cuca en la suya la chona en la suya ay ¿qué nos dice el señor Jesús hoy? que nos lavemos los ojos que tenemos que brincar a la piscina la alberca de Siloé la piscina es alberca no, no tengo que traducir el español de la biblia al español mexicano ¿ok? la la alberca de Siloé de Siloé lo ocupamos todos ocupamos una limpia de los ojos no una de esas limpias que ustedes van que les haga la curandera porque esas lo único que limpian es la cartera ya saben ¿no? te pasan el huevo no y todo ocupamos una limpia espiritual no con un huevo huevos huevos son los que ocupamos para tener una limpia espiritual no que te limpien con un huevo sino los ocupas para que seas limpio espiritualmente una limpia un baño espiritual en la misericordia de Dios la misericordia de Dios eso es lo que dice Jesucristo ven para que yo te bañe espiritualmente en mi misericordia para que veas por fin lo mucho que vales lo mucho que vales lo bello que eres lo bonito que eres lo inteligente que eres lo listo que eres lo smart que eres para que veas a ti mismo como yo te veo dice el Señor Jesús no como te ve el mundo no como te ve toda esa gente pintotera juzgó la lengua larga no como te ve ellos no como te ve el mundo racista el mundo prejuicioso no como te ve los políticos no como te ve el mundo endemoniado sino como te veo yo como te veo yo dice el Señor Jesús para que te veas de igual manera para que veas tu futuro bonito y no tu oscuridad en medio de este mundo desesperado para que no veas los momentos desesperados en medio del coronavirus para que no veas la depresión que te entra la ansiedad para que no veas tus problemas sino para que veas la salida de todo esto porque yo soy tu pastor y nada te falta cuando yo soy tu pastor aunque camino yo en cañadas oscuras nada me falta porque tu vas conmigo vas conmigo dice el salmo hoy el Señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para que para reparar mis fuerzas que nos reparen las fuerzas el Señor hoy hoy que nos reparen las fuerzas el Señor hoy que nos reparen las fuerzas por ser un Dios que nos reparen a sus promesas ¿ah? me guía por el sendero recto aunque camine por cañadas oscuras nada tengo porque tú estás conmigo tu barra y tu callado me dan seguridad tú mismo me preparas la mesa al despecho de mis adversarios ¿ah? que se vayan a sembrar maíz mis enemigos mis adversarios porque el Señor enfrente de ellos me prepara una mesa ¿ah? me unges la cabeza con perfume que es lo que le hizo David hoy ¿ah? y me llenas mi copa hasta los bordes no pa' que se les quita a ellos porque el Señor es mi pastor tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término ay bendito sea el Señor gloria a Dios y para siempre por tan bueno que es con nosotros gloria y déjenme decirles aquí esto dice que nosotros estamos caminando aunque yo camine ¿qué? aunque porque yo estoy caminando por cañadas oscuras caminando aunque caminen por cañadas oscuras no que estoy yo stagler no gastos inglés ok no que estoy yo eh atorado atorado no estamos atorados en el coronavirus no estamos atorados no estás atorado si no estamos caminando eso también tiene un fin se va a terminar se va a terminar esto y pronto porque Dios está encargado no un virus Dios no es más Dios es más poderoso que cualquier virus cualquier enfermedad estamos caminando hay que ver la luz al final de este túnel oscuro y cuál es esa luz Dios es nuestra luz ¿ah? Dios es la luz todo esto va a terminar vamos a estar viendo Dios llénense de la esperanza de Dios hoy llénense ya voy terminando yo sé que ya lo dije hace 10 minutos pero ya voy ya voy terminando es que no sea algo me entra y para que veas tú Dios que quiere lavar los ojos a tus vecinos como Dios los ve para que veas la esperanza de Dios en medio de todo eso Dios por eso nos está lavando para que tengamos sus ojos porque Dios quiere que tengamos sus ojos porque nosotros somos su cuerpo o sea nosotros somos el cuerpo de Jesús este cuerpo por eso es bello porque es el templo del Espíritu Santo y eso es lo que tenemos que reconocer y tener sus ojos y cuando tenemos sus ojos podemos ver lo que va a pasar aquí en un momento cuando yo voy a decir que este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo el cuerpo de Cristo este es el cuerpo de Cristo recibimos lo que tenemos que ser el cuerpo pecho de Cristo que quita la mugre este es el cuerpo de Cristo este es el cordero de Dios que quita la mugre del pecado que nos encierra dichosos aleluya dichosos dichosos los que hoy ven lo bonito que son lo bello que son lo bello que eres tú lo bello que eres el cuerpo de Cristo tu cuerpo de Cristo Amén Pano Saco